El Partido Comunista considera que está en pleno derecho la Asamblea Nacional en la designación de esos magistrados. Aquí en el país esto fue un tema de debate durante varios meses. Incluso hoy, como usted lo ha señalado, se continúa debatiendo. La Asamblea Nacional anterior tenía un día y una hora en que era la Asamblea Nacional de este país. Y en ninguna parte de la Constitución dice que faltando una hora para culminar su mandato ya no puede legislar. Hasta el último segundo de ese día de su mandato todo cuerpo colegiado y más la Asamblea Nacional está en plenos poderes del ejercicio de sus deberes. Y la Asamblea Nacional anterior cumplió con ese mandato. Por supuesto, la derecha ultra-reaccionaria fascista aun cuando se hubiese hecho antes de todas formas algún algún elemento ha tenido que encontrar para poder polemizar con esta decisión. Y que solamente están como han sido todas las leyes prácticamente que ha aprobado la Asamblea Nacional. Todo ello está inscrito en una dirección de confrontación que en muchos casos han tratado de que sea violenta incluso de provocaciones y de acoso permanente del Gobierno Nacional. Entonces, estamos plenamente de acuerdo en que fue legítima la decisión de la Asamblea Nacional y que por supuesto los magistrados están en pleno ejercicio del mandato que le otorgó la Asamblea Nacional pasada. La Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional